Hola amigas de Merakigurumi, estamos en la segunda parte del señor chimera, vamos a armar, vamos a rellenar el cuerpo, vamos a unir el cuerpo a la cabeza, Y ya está. Vamos a coser. Dejamos y cortamos el hilo. Vamos a coser la nariz. Vamos a coser el hilo. Vamos a coser. 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 a ver estas garritas antes de coser los pasitos vamos a poner la nariz 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 vamos a coser los cuernitos vamos a poner el relleno vamos a poner los cuernitos a partir de la tercera vuelta desde el inicio de la cabeza vamos a poner la nariz vamos a poner la nariz vamos a poner la nariz vamos a poner la melena vamos a hacer el bordado de los cuernitos vamos a poner la nariz y terminamos los cuernitos vamos a poner la nariz vamos a poner la nariz tejido hacia la hilera número 1 y ahí ya tenemos el nudo vamos a poner la nariz fijándonos que donde empecemos a coser y termine la costura de la melena queda acá del cuernito es el nudo y la nariz y la nariz Terminamos de coser la melena Hacemos un nudo Cortamos, vamos a esconder los hilos en el tejido Vamos a colocar la cola La cola, yo pongo vuelta número 10 del cuerpo Y nos queda este espacio para poner las alas Y nos queda este espacio para poner las alas Vamos a colocar las alas Primero vamos a pasar el hilo por este costado Y fruncimos para que nos quede de esta manera Colocamos lo más cerca del brazo 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 Así queda terminada nuestro señor chimera Está parado Hemos terminado la segunda parte Si te gustaron estas dos primeras partes Te invito a que le des me gusta Te suscribas y compartas Y te espero en la tercera parte Para aprender a hacer Al señor chimera juntado Gracias por ver el video